¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy os traigo un nuevo vídeo y en esto os voy a hablar de unos productos terminados pero no, ya sabes que los productos terminados los subo a final de mes o a principios del otro pero bueno, esto es unos productos terminados un poco especial porque son todos de la misma marca, de LARS y quería enseñaroslos todos a la vez y luego habrá un productos terminados, pues normal, que toca de su tiempo Bueno, pues... Ah, mirad, antes que se me olvide, que luego se me olvidaba es que me dijo María Jesús 2 un verso cielo, María Jesús Paloma me parece que se llama por Instagram María Jesús 2 y por aquí María Jesús Paloma o al revés, bueno Bueno, pues me pidió el vídeo de que espero que ya haberle subido, de la organización del armario y de todo este lío y me dijo que siempre ve el cesto aquí, que el capazo de la playa, que si le podía enseñar y bueno, pues yo encantada porque la pasé a un vídeo en el que le había enseñado un poco pero no le mostré mucho el año pasado porque me le regaló mi chico a finales de septiembre entonces pues le usé los últimos días ya de la playa, que octubre también que fuimos un poco pero claro, creo que no os le había enseñado ningún joy, la verdad que es una preciosidad y ya se llevaron un montón el año pasado, este año se llevarán también los capazos estos para la playa que venían pintados y eso pero bueno, este era un poco más especial porque en vez de pintado viene como bordado y a mí me gustaba mucho más Bueno, pues me preguntó además la tienda, la tienda es una tienda de un pueblo de aquí que se llama Sueza, la tienda se llama Aqua, está un poco enfocada a cosas de surf y eso pero luego también pusieron este tipo de cosas y la verdad que tenían un montón de encargos de estos textos Bueno, es un capazo, lo que es el capazo es normal, es bastante grande es un capazo de toda la vida de los de la playa aquí traía sus asas normales, marrones como estas y entonces bueno, ya los tiene allí y luego tú les haces un poco a tu gusto por ejemplo, había muchos pintados, había estrellas, había otros motivos tal pero a mí me gustó más este porque viene como bordadito, no sé si lo podéis ver bueno, esta muñequita la he puesto yo, pero bueno, viene así bordadito el corazón y las asas a juego, a ver, se podía elegir un corazón, se podía elegir una estrella se podía elegir lo que tú quisieras y luego los colores también cambiaban podías meterle aquí naranja, aquí azul, bueno, lo que quisieras yo preferí ponerle las dos cosas rosas porque el rosa, sabéis que me gusta mucho y bueno, la verdad que quedó así de precioso y me gusta porque además de poderle llevar así pues luego tiene los asas largas para colgarla bueno, por dentro viene muy sencillo, eso sí, yo estoy mirando porque igual mi cuñada que es bastante manita, a ver si me hace una telita por aquí para poder cerrarle luego pero la verdad, aunque sea así, como yo luego llevo las cosas en mis neceseres y eso pues la verdad que está súper bonito y bueno, pues para que le veáis todas me imagino que este verano vuelva a haber... el verano pasado ya se vieron un poco y este verano me imagino que haya plaga y bueno, pues nada, María Jesús, que espero que te haya gustado bueno, pues ahora sí ya nos vamos a las... bueno, las... tengo aquí chuletita porque son bastantes cosas porque son cosas que he terminado hace poco cosas que he terminado hace tiempo y os había guardado y bueno, alguna cosa que había guardado para el back to las y todo eso pero me parece que al final no lo voy a hacer nunca, pero bueno bueno, una cosa que ya acabé hace tiempo que creo que os la enseñé en algunos productos terminados lo que pasa es que he guardado el tarro y quiero volver a enseñároslo porque aquella vez, pues era cuando empezaba con los vídeos y es un vídeo poco visto y eso y bueno pues es el esfoliante labial este es el bubelgán, pero había más bueno, viene en un tarrito de cristal cosa que tampoco me hace mucha ilusión y bueno, era... había ni ahí todo el producto trae 25 gramos y su precio es de... le habían más sabores luego creo que ha sacado una especial... una... este olía chicle, era rosa y luego hubo una edición especial de Navidad el Klaus o algo así que era rojo bueno, había varios y bueno, el precio 7,50 a ver, este producto ya os lo dije en su día a mí me parece carísimo sí, huele muy bien y todo lo que tú quieras pero no deja de ser azúcar con un poco de colorante y tal para que huela chicle y para tener el aspecto que tenía rosado y sí que es verdad que hay esfoliantes labiales bastante más baratos todos al final se basan en un poco de azúcar y poco más y yo ya os he dicho que muchas veces con el cepillo de dientes es uno que tengáis especialmente para esto pasarosle un poco por los labios así finamente o con el mismo esfoliante de la cara también pasarosle o con los cepillos, nexa, el foreo, lo que sea estupendo y no hace falta gastarse 7,50 en esto la verdad yo creo que no merece la pena por lo menos para mí, ya sabéis siempre hablo de mi experiencia y de mis gustos, claro otra cosa que no volveré a comprar vamos, lo tengo clarísimo creo que ellos le saquen un no volvería a comprar es este acondicionador para el pelo es el Happy Happy Joy Joy yo patiné con este porque siempre ando yo mirando los plecios las cosas baratas, las cantidades, no sé qué y con este, vamos, metí la gamba hasta atrás porque vamos, solo por el precio aunque hubiera sido un milagro no le tenía que haber comprado pero es que encima no merece la pena, vamos este era un acondicionador capilar perfumado es del tamaño pequeño menos mal que compré el pequeño porque si no olía bien como a limón pero tampoco es que huela a tipo crema americana que sea una pasada o un olor especial y la verdad que a mí no me gustó nada no es de los que hidratan tampoco pues eso, prefiero la crema americana mil veces y no me ha gustado ni siquiera el olor ni la textura, nada, nada, nada este sí que lo he usado de acondicionador porque sabéis que el otro la crema americana la uso como así para quitarme un poco el encrespamiento y darme un poco de buen olor y tal pero no de acondicionador y bueno, este costaba 13,95 100 gramos o sea, los 250 gramos el bote grande cuesta 20 euros o sea, esto es un crimen o sea, un crimen, un crimen comprarlo de verdad se supone que trae nerolí rosa y flor de naranja bueno, hidrata su adiza y de abrillo leche de almendra y aceite de jojoba bueno, a mí, no sé, me huele como a cítrico me huele un poco como a limón la verdad, no me huele a nada de lo que pone ahí pero bueno, que no me ha gustado nada que no hidrata que yo sí le usaba de acondicionador era porque me había puesto una mascarilla y la había dejado actuando y luego te aclaras y bueno pero vamos, que no, que no, que no que no lo volvería a comprar tampoco y no lo recomiendo, desde luego otra cosa, bueno otra cosa que tampoco voy a volver a comprar que está bien pero también me parece carísimo es el gel este el Snow Fairy yo compré el de 250 porque estaba al 50% después de navidades porque las cosas que son de colección digamos, o de ediciones limitadas las ponen enseguida de oferta y bueno, me costó de oferta 6,47 o sea, costaba 12,95 este bote de gel y vamos, que no volvería a pagarlo ni, desde luego, ni 12 pero tampoco 6 sí, huele muy bien es un olor a chuches el gel era rosa y tenía un poco de purpurina la purpurina ni siquiera se nota en la piel ni nada y bueno, pues lo mismo que me parece un robo la verdad sea dicha otra cosa una cosa que sí que me gustó lo que pasa es que creo que no es para mi piel aunque pone que era para todo tipo de pieles yo creo que es más para piel grasa es esta mascarilla que se llama La Máscara es una máscara bueno, se llamaba La Máscara porque era verde, verde, verde como la peli de Jim Carrey y bueno, es como una arcilla huele a menta muy bien a mentol y está muy bien porque te refresca así un poco pero sí que es verdad que a mí me dejaba también pone que hace una acción un poco esfoliante yo la usé y me gustó mucho pero sí que es verdad que a mí me como que me resecaba demasiado porque son de estas mascarillas un poco astringentes que para quitarte la grasa y eso y claro yo como no tengo mucha pues me lo deja un poco así pero esta sí que la recomiendo no es excesivamente caro esto para ser LAS esta trae 125 gramos y cuesta esperar que mire la chuleta 6,50 a ver es cara pero bueno comparada con las otras cosas de LAS pues no está mal la verdad bueno voy a seguir con el pelo que creo que es la única cosa que tengo más de pelo bueno, aparte de la crema americana que no la tengo acabada pero sabéis que sí que me gusta que es lo único creo con lo que he repetido y bueno que sabéis que la crema americana por ejemplo hoy que tenía el pelo limpio pues no me la he echado porque me la echaré ya mañana porque no me gusta echarme nada al pelo limpio es manía que tengo ya sé que me quedaría mucho más bonito el rizo que no sé qué pero ojo es lavarme el pelo para echarme un producto que me lo va a ensuciar un poco pues no me apetece la verdad pero ni crema americana ni espumas ni nada de nada y bueno pues entonces mañana sí que ya me echaré un poco y me gusta como me deja el pelo me quita un poco el encrespamiento incluso me digamos que me deja un poco mejor el rizo me deja un olor estupendo bueno pues la crema americana y este es el Gentil Lentil que es un jabón de lo es el único jabón que he probado jabón no el único champú sólido que he probado este fue una muestra que me dieron pero fue una muestra bastante hermosa la verdad que las chicas de aquí de Lars se portan súper bien aunque no las pidas muestras ellas te dicen que si quieres alguna y luego pues tienen detalles porque esto no sé pero nos dio un cacho muy grande me he durado para veces y luego se lo he pasado a mi hermana que todavía le tiene ella bueno pues tenía lentejas ese ese champú y esperar que busque la chuleta era para piel seco y hay para piel para cabello fino para cabello fino seco y sin brillo y tiene semillas de lentejas bueno aquí pone que solo se compra online no sé no es caro 100 gramos 4,89 la verdad que esos champús sí que duran bastantes pero bueno a mí no me acaba de gustar la fórmula y no me acaban de gustar lo siento las cosas que no tienen silicona sé que hay mucha gente que es maniática con eso yo no a mí hombre para la cara por ejemplo yo no suelo usar prebases y eso porque sé que la mayoría tienen siliconas para la piel sí que me importaría pero para el pelo a mí la verdad que me da igual y creo que las siliconas es lo que nos dejan el pelo el pelo suave la verdad bueno pues eso otra cosa bueno la crema americana que hemos dicho esta sí que no está acabada pero esta sí que he repetido en lugar de comprar el tamaño grande he comprado el tamaño pequeño porque sé que ahora ya no lo uso de suavizante sino como para después entonces me dura muchísimo y la crema americana cuesta 6,95 100 gramos que para lo que me dura a mí es un caprichito que no está mal bueno ahora unas cosas que son muestritas esta crema que es esquí esquí sangrila espero decirlo bien esquí sangrila me dieron una muestra muy hermosa de esta y además creo que es la segunda vez que me la dan porque siempre pido una para piel seca y siempre me suelen dar las dos mismas pero bueno esta es esquí sangrila es para pieles secas y a ver a mí me gusta pero yo la usaría fijaros que yo tengo la piel seca pues la verdad que es grasa pura es como manteca sí que la usaría por la noche pero la verdad es que esta sí que tiene un precio 45 gramos cuestan 41,95 euros entonces vamos por muy milagrosa que sea encima una crema que no me voy a poder maquillar encima ni nada porque es muy grasienta que solo me podía dar por la noche pues vamos yo no me gastaría 42 euros casi que vale los 45 gramos de extra crema la verdad que es muy cara otra que es del estilo la British Nanny esta ya me la han dado también dos o tres veces esta es muy parecida a la otra pero esta encima tiene factor de protección 50 es una crema también muy untuosa amarilla mira ahí he dejado un poco para que veáis bueno pues esto amarilla pero amarilla no es bueno es súper untuosa a mi me gusta por ejemplo más esta crema para las manos que para la cara porque te la deja bastante grasienta y ya os digo si no la usáis por la noche es un rollo y encima pues eso las que tenéis pieles grasa pues nada y esta también es cara cuesta además eso que yo es la que tiene factor de protección 50 yo la usaría por la noche con lo cual no me sirve de nada la protección entonces no no la compraría y encima es que cuesta lo mismo 45 gramos 41 euros con 95 que me parece una auténtica pasada la verdad otra cosa esto es para a ver estas son cosas que cogí de oferta el 50% lo mismo que el Snow Fairy esta era un aceite de baño de mango bueno no tiene nombre aceite de baño de mango vamos no sé los gramos que traía ahora lo miro bueno ponía aquí mango o lo pone todavía y bueno ahí estaba la pastillita es una pastilla de creo que son 20 gramos 30 30 gramos y es un aceite de baño a ver a mí me costó o sea costaba 4,50 y a mí me costó 2,25 que está muy bien de precio pero aún así tampoco creo que repetiría porque yo no le he usado para como dice aquí para aceite de baño porque a mí no me gustan las cosas sí que tengo bañera pero no me gustan las cosas que ensucian la bañera ayer y no me gusta echarle nada aparte que yo soy más de ducharme que de bañarme y bueno yo lo que hacía era como eran lo que sí es verdad que olía muy bien y era muy fácil de deshacer yo lo que hacía era la calentaba un poco con la mano y la echaba a modo de crema hidratante pero vamos que tampoco creo que sea una cosa creo que por 2,25 que me costó de oferta y 4,50 que vale te puedes comprar una hidratante que traiga más cantidad y sea mejor la que la use como aceite de baño igual le encanta pero vamos yo no repetiría tampoco otra cosa con la que tampoco repetiría y es que encima os la voy a enseñar porque a ver si alguna sabéis que hacer con esto bueno es una también lo compré al 50% es una barrita de masaje es la Shiny Simi Simi se llama Simi Simi porque tiene un poco de purpurina trae 30 gramos es este corazón y yo lo cogí porque se me daba un poco el olor como a la crema americana si no estaba de oferta cuesta 6,95 que me parece una barbaridad y como ya os digo yo no he sabido dar la uso a esta pastilla es súper dura yo pensé que era que la calentabas un poco con las manos como ese tipo de mango y luego te podías echar la crema que pasa que tiene aunque no lo parezca tiene un montón un montón de purpurina yo lo poco que he podido coger que ha sido este borde de aquí no sé si es que ya está seca o qué pero vamos yo no consigo calentarla para echármela por el cuerpo o sea es que me parece imposible si alguna me decís como pero vamos yo creo que es que está seca ya entonces no no creo pero vamos aunque ya os digo que la cogí de oferta y aunque me hubiera dado resultado por 6,95 como os digo hay otras hidratantes pues la verdad que bastante mejor que esto bueno otra cosa que si esto si me ha gustado que no va a ser todo que no me guste es el agua milagrosa agua milagrosa que es una manteca corporal era una manteca corporal esfoliante esta era bastante hermosa era así un cuadrado grande traía 95 gramos estaba bastante bien y costaba 9,95 pero yo la cogí a 4,97 si que es verdad que es de cáscaras de almendra y manteca de cacao sándalo y rosa si que es verdad que me gustó mucho como esfoliante creo que es buenísima porque son de las que de las que rascan rascan y la verdad que me duró bastante lo que pasa es que si es verdad que por 9 euros y pico yo no lo volvería a comprar pero este si que me gustó un montón y me dejó la verdad que me dejó la piel muy lisita y muy bien y luego otra cosa que tampoco he acabado pero que si que me gusta que es que ya os la he enseñado en alguna ocasión pero bueno es el perfume este sólido en concreto este es el Lars que es a mi el único que me gustaba y ya os dije que la única pega es que en vez de salir a rosca tienes que empujar y a veces se te sube y se te queda aquí en la tapa pero bueno me gusta el olor que tiene es rosa hay que tener cuidado de no mancharse es un olor muy peculiar y yo me lo echo aquí un poco detrás de las orejas detrás de las muñecas y la verdad que dura bastante y a mi me gusta mucho creo que estas dos cosas son las que más me gustan y un serum que hay que se llama full of grace que ese seguramente lo volveré a comprar algún día porque ese no es caro trae 20 gramos la pastilla y cunde muchísimo y costaba 12 euros estaba indicado para todo tipo de piel pero yo que tengo la piel muy seca me venía muy bien y era de los que calentabas un poco con la mano y luego te lo echabas y la verdad que está muy bien y cunde mucho creo que esas el full of grace la crema americana y estos son las únicas cosas que este sí he repetido y el serum y estos son las únicas cosas de las que yo he probado que repetiría pero en general la verdad me parecen productos excesivamente excesivamente caros y bueno que he dicho todo esto nada más que espero que os haya gustado el vídeo y que os haya ayudado y nada que nos vemos en el siguiente y un besazo enorme chao y y y y ¡Gracias!